Yo por mi parte soy tranquilo, porque sé que me apoya Alianza, me apoya mi familia, que es lo único que necesito. Así que con respecto a eso no voy a hablar de ese tema, la verdad no voy a hablar. Diego, digamos que ha habido un tema de mala información por todo lo que se ha venido diciendo, ¿no? Por los tiempos que se han dado para dar los plazos y todo eso. Sí, a mí me incomodó la verdad porque ha sido bastante tiempo, porque el partido fue bastante, ha sido hace casi 7 meses, 6 meses. Así que, pero nada, simplemente yo estoy a disposición de Alianza y punto. ¿Tú sabías lo que había sucedido, Diego? ¿Cómo? ¿Sabías lo que había sucedido? ¿Cuándo te enteras? ¿En qué momento? Yo me enteraba después de 5 meses y medio, me llegó un documento en mi casa. Pero, no. ¿Tú estás tranquilo porque no has cometido ninguna falta, Diego? Digamos, eso es verdad. Sí, por mi parte estoy tranquilo y creo que Alianza también está tranquilo por ese tema, por eso estamos dando todo el apoyo posible. Y, pues nada, simplemente esperar a la Colmebol, cómo va a ser, si va a ser una llamada de atención o suspensión, no lo sé. ¿En el caso pedir su temor, lo que puede ocurrir más adelante? Siempre hay un temor, pero creo que en mi conciencia está bien tranquila. Yo no he cometido ninguna falta, no ha sido algo fuera de lo normal. Bueno, digamos que el Lauris está actuando de mala forma como se han dado las cosas. No quiero hablar del Lauris, la verdad. Ellos tienen su pensamiento y se han decidido actuar así. Pero, en tal caso pedirle que, digamos, agilicen los trámites, ¿no? Porque en manos de ellos creo que está en el tema de agilizar los documentos. Sí, yo creo que, en todos sentidos, tienen que agilizar todo eso porque si ponen un tipo de suspensión de un par de meses o algo, va a comenzar a correr desde el tiempo de la suspensión. Así que, yo espero que esta semana esté saliendo todo. Cuando suceden... Gracias.